de sonidos. De repente, una tenue luz se derrama, mostrando tenuemente algunos cercanos rostros de desconocidos. Y en las tinieblas de una noche artificial, otra tenue luz se difunde como un punto. Ha acaecido una estrella. Una estrella no esperada, única, imprevisible. Como sin haber sido vista, súbitamente sustituida por el sonido de un oleaje de alta mar, sereno, rítmico y sosegante, que calma y arroba al que lo escucha, en el que se va dibujando poco a poco, en la penumbra de otra noche, en otro tiempo que es ya el nuestro, un naufragio y la tragedia de un naufragio. De repente, sin que hayamos seguido el tránsito de un momento a otro, al igual que una planta crece como de repente, aunque la contemplemos día y noche, sin que podamos trazar su desarrollo, se suceden unos instantes tras otros. Instantes en los que la trama se va desplegando como la luz del crepúsculo declina en una grieta y va creando claroscuros en las hojas titulantes de un árbol solitano. En ese siempre renovante brotar ante los ojos situaciones inesperadas, el futuro del náufrago va permaneciendo incierto y nos preocupa, pues conocemos en cada punto su pasado y las pocas posibilidades de sobrevivir que le permite manejar este a su estado presente. Somos la vida del náufrago. Su desplegar vital reposa en nosotros como reposa el vino en una jarra. Nuestro amigo habita en el silencio de nuestra mirada, que para sí no existe, y su vida es la trama de nuestra vida que, a veces, como si unas lentes se sucedieran en los ojos, se va mostrando alegre si de repente se asoma una esperanza en la grita que es el tiempo o triste si está la pie a su vez a nuevas cenas. El náufrago reposa en nuestros afectos, en nuestros éxtasis, hasta que, de manera inesperable, a la luna comienzo de la película, he rescatado de la manera más fantástica, o eso nos parece, por un barco de vela. Al final, el náufrago encontró un rescate y nosotros tenemos que volver a nuestras prisiones cotidianas. Al final, se ha acabado la película y hemos vuelto de golpe a nuestra isla desierta, como si regresáramos al sueño, y aún esperamos barcos de vela o aviones que vuelan. Y de repente, relajados por la amplitud de la noche, que nos besa con su brisa al salir de la película, oyendo el pasar de los coches y el silencio sonoro que dejan como estela, vemos brillar una estrella. Por primera vez, por vez primera. Y de repente, el ser y el tiempo y el silencio, también por vez primera. Muchas gracias.